Señor de las cumbres, mi señor de las montañas, frente al cielo inmenso, escabel de tus pies, yo digo mi oración encendida. Hazme un ser ávido de altura y plenitud, recio como estos picachos altivos, amigo del silencio, contemplador de estrellas. Hazme generoso, que no me quede en la cumbre, que baje iluminado lleno de tu verdad, y ayude en el valle a mis hermanos. Dame un corazón grande como el horizonte, indómito para la injusticia y la mentira, sediento e infinito, que solo de ti se sacia. Yo estaba en un punto en mi vida que me estaba muriendo. Tuve una prueba tan grande en mi vida, que leía los escritos sobre las pruebas, leía la palabra oculta donde dice que aparentemente es fuego y venganza, pero por dentro es misericordia. La leía una y otra vez, la entendía, la creía, pero en mi corazón no lograba comprender en qué momento se iba a convertir en misericordia, porque en ese momento solo sentía lo que dice ahí, fuego, venganza. Me sentía totalmente sin salida. Y como la vida es tan maravillosa que te lleva al momento justo, ¿verdad? Donde tienes que estar, te pones las cosas, solo lo abrí. O sea, fue una tarde que estaba muy mal, agarré libros, solo abrí. Y la lectura decía que a veces nuestras pruebas son tan grandes que no encontramos paz ni siquiera en la oración. Y que entonces busquemos a alguien que esté peor que nosotros. Y que no importa que esta persona que está peor que nosotros sea por culpa de él o por culpa de otro que esté en esa condición. Pero que vayamos y le ayudemos. Recuerdo que había una persona que estaba muy enferma en esos momentos. Estaba en el hospital que estaba a dos cuadras de mi casa. Cuando hice eso, que leí esta cita de Apu Paján y que fui y pasé varios días con ella hasta que ella falleció, me sacó de ese momento tan duro. Dejé de llorar. Empecé a aceptar. Empecé a buscar mi amor propio. Empecé a decir, yo siempre soy una mujer fuerte, siempre soy una mujer inteligente, independiente. No puedo volver, no puedo volver a estar tan bajo. Y como siempre, ¿verdad? Dios, la vida te lleva por los caminos que uno necesita. Cada quien necesita diferente medicina, ¿verdad? Entonces así, de la nada, navegando en Facebook, vi la Federación de Montaños una nueva escalada. Y no sé, me llamó tanto. Y llamé, llamé a la Federación. Fui, me hicieron el examen físico para ver cómo estaba. Me dijeron que sí, me federé y me anoté a ver mi primera salida de montaña. No sé, estar en la montaña te da tanto, tanta humildad porque contemplas la grandeza de la creación de Dios. Realmente te genera las cualidades, se te desarrollan tantas cualidades como fortaleza, agradecimiento, humildad, fortaleza, perseverancia, disciplinas, innumerables, innumerables cualidades las que desarrollas subiendo a una montaña. Entonces, en esa salida, la primera salida que hice como de montaña con la Federación, hicimos tres volcanes. Y como dice, las canciones y los poemas, fue amor a primera vista. Me enamoré. Entonces ahí decidí, eso es lo que necesito para salir de esta crisis. El año pasado, en enero del año pasado, yo sentí que estaba preparada para empezar a hacer alta montaña. Me fui a los nevados mexicanos y tuve un proceso de entrenamiento de tres meses diarios sin parar, con dieta, disciplina de ejercicio, disciplina de sueño, de todo, vea. En esa montaña me pasó, fue un viaje místico y fue una catarsis, vea. Yo había sentido que volví a nacer cuando me hice bajar y fíjate. Y la segunda vez que volví a nacer fue esta vez que fui a la montaña. La montaña siempre me ha recibido súper bien. En esas montañas uno hasta puede morir por un mal clima. A mí nunca me ha pasado, sí he tenido mal clima, pero siempre he logrado regresar con vida, vea. Yo cuando fui a esas montañas llevaba el más grande nombre. Quería dejarlo en la cumbre y lo dejé en las dos cumbres, dejé el más grande nombre. En el pico de Orizaba y en el Estacíbat. Hay un volcán en Guatemala que se llama Tolimán. Estos tres son bien difíciles. El Atitlán, el Tolimán y el San Pedro son los que están a la orilla del agua Atitlán. Bueno, yo parte de mi pelo, estos mechones cortos son porque se me han congelado en la montaña y he perdido mi pelo. Entonces yo tengo pedazos largos y pedazos cortos. Porque estos se me quedaron afuera de la bandana y se me congeló y se me quebró. Mira, ahorita tengo, tengo más de 90 cumbres. He hecho todas las cumbres de El Salvador, Guatemala y el día de mañana voy a cerrar con todas las cumbres centroamericanas. Y acá en la región, el volcán Tacaná tiene los mejores amaneceres que jamás en la vida he visto. Pero, por ejemplo, la semana pasada fui a ver el atardecer al volcán de Santa Ana y fue un atardecer que me lo regaló el universo. Fue un atardecer inolvidable. He subido montañas donde he visto volar pavos reales, salvajes. O sea, son cosas que jamás en mi vida me imaginé que iba a haber. He visto noches, la vía láctea completa. He visto lluvias de estrellas desde las cimas de un volcán. He visto volcanes con bosques encantados, literalmente. O sea, que la realidad supera la ficción. O sea, yo solo pienso en todas estas películas que veo, que uno se queda impresionado. Pero no tienes ni el 10% de impresión de estar en el lugar y ver. Por ejemplo, vas caminando una noche en el bosque y te acompañan las luciérnagas y es algo que no puedes explicártelo. O vas en un volcán totalmente lleno de arena caliente y en medio de la arena hay campos de flores de todos colores y no puedes explicártelo como es posible. Y he visto también campos de flores sin tallos, que son flores pegadas al piso y que son literalmente alfombras de flores y vas caminando por alfombras de flores. O sea, es una belleza tan increíble. Cada volcán tiene una belleza tan impresionante. Creo que dejas de ser menos egoísta y te volvés con una visión mucho más amplia de la vida. Y te volvés como, te alejás, tomás como una perspectiva de todo, de todo. Y ya no te preocupás por pequeñeces, no te preocupás por tanta pequeñez, por tantas cosas que tal vez uno antes se preocupaba. Y te das cuenta que no, que tienes que disfrutar la vida, agradecer la vida con todo lo que te viene y realmente tener fe ciega que vas a salir adelante. Entonces, la montaña fue mi salvación, porque cada vez que yo voy me lleno de energías, cada vez que voy reflexiono de la vida y es mi lugar de meditación. No hay realmente, amigos, no hay otro lugar tan hermoso como estar en la cima de una montaña y ver la Vía Láctea. Puedes ver la Vía Láctea, porque no tenés ninguna contaminación de luz. Ir subiendo por el bosque, o arena, o piedras, pero en el silencio, escuchando los animales, escuchando la fauna. Y escuchándote a ti mismo, porque realmente cada paso dado en la montaña es una lucha constante. Realmente sentís que los problemas de la vida no valen nada. Decís, y yo, muriéndome por esto. Lo ves tan pequeño todo y te cambia la perspectiva de la vida. Y siempre, siempre la montaña me ha acompañado Baha'u'lláh. Siempre me ha acompañado Abdul Baha'u'lláh. Y siempre le doy gracias a Dios por permitirme la oportunidad de conocer su maravillosa creación. de permitirme, de haberme dado esa prueba tan grande. Porque ahora soy una persona que jamás en la vida me imaginé que iba a ser. Jamás en la vida me imaginé que iba a tener el valor y la fuerza de hacer lo que ahora hago. Sí, ahora comprendo con todo mi corazón cuando dice aparentemente fuego y venganza, pero por dentro es misericordia. Y lo vivo, lo siento y lo agradezco. Mis mejores psicólogos fueron mi pierna derecha y mi pierna izquierda. Y mi mejor terapia fueron los amaneceres y los atardeceres en las cumbres. Y mi mejor compañero siempre fue Dios. Estoy pidiéndole eso ahorita a Dios. Que me permita volver con mayor energía. Siento que estoy en el proceso de, como dice la oración, volver al valle. Dijuminado. Ayudar a mis hermanos. Pero sí, sí puedo decir que salí de esa crisis. Que estoy en una victoria. Me ha demostrado Dios que estoy capaz de muchas cosas. Y sí, me siento feliz. Y siento también la necesidad de poderlo compartir. Yo a todos mis amigos les he dicho, venita, vámonos a una montaña. Vámonos a una montaña. Es la misma necesidad que uno tiene de hablar de Baja Ola y de la fe. Y que es nuestra obligación. Pero a la vez también siento que el poder compartir algo tan maravilloso como la fe. O compartir alguna medicina que a mí me ayudó tanto también. Creo yo que es algo bueno. Decidí ya no parar. Entonces, todos los fines de semana empecé a salir a una montaña. Cada vez una más alta que la otra. Cada vez buscando la dificultad más grande que la otra. Pero siempre cada montaña. Es como los mensajes de la Casa Universidad de Justicia. Que uno los lee y te quedas impresionada. Lo vuelves a leer y es como que fuera la primera vez. Entonces así me pasa con las montañas. Me he hecho varias veces una misma montaña. Y cada vez que la subo aprendo cosas nuevas. Pero realmente una crisis es estar en un momento tan difícil. Que pensas que no vas a poder. Que no tenés la fuerza. Y no comprendes profundamente. Siento que sí somos capaces de todo. Que somos capaces de cuando desea Baja. Que no veamos nuestros errores. Que veamos más allá. Que veamos el futuro brillante. Porque estar en las profundidades de la desolación. Y realmente no tener ninguna esperanza. Y después salir y ver la luz. Y no sabes de dónde sacaste las fuerzas. Más que Dios te llevó para sacarlas. Sí. Realmente te cambia el significado de la crisis. Y te das cuenta que como seres humanos somos capaces de todo. De todo lo que nos proponemos. Pero el hecho de saber que la fuerza que tenés como ser humano. La capacidad, el poder que tenés como ser humano. Para vencer límites que uno mismo se ponen. Para vencerse miedos, temores. Que uno mismo a veces se ha establecido. O que alguien más te los ha puesto en tu infancia. En tu socialización. En tus relaciones. Y compartir eso. Compartir que somos capaces de salir adelante. Con el amor de Dios. El amor de su creación. Y la belleza. Te iluminas con la fuerza que has generado. De vencer tus miedos. Entonces, la oración dice. Permíteme regresar al baile. Y ayudar a mis hermanos. Entonces, para mí es como. No podemos ser egoístas con el conocimiento que hemos adquirido. Como Baha'i sabemos eso. Que tenemos esta joya maravillosa. Y como esconderla, verdad. No poder dejar de compartirla. En el servicio a las feras. Exactamente lo mismo, verdad. O sea. Tienes este conocimiento. Esta joya maravillosa de Baha'u'lar. Conozco gente tan maravillosa. He vivido cosas tan maravillosas. La creación es tan maravillosa. Que me vuelve a nacer. Ese sentimiento de. No. Si los humanos somos creados nobles. Y. 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 Dios está con nosotros. O sea. Estamos con Baha'u'llah. El poder de las huestes divinas. Nos ayudan. Entonces. No dejarnos ir por esa ola de desesperanza. Verdad. Sino que. Que. Que tener esa fe. En la humanidad. Que. Que va a surgir. Va a surgir la. La. Nueva Jerusalén. Cuando. Sube a una montaña. Y pienso en que. Todos los enviados de Dios. Han subido. A una montaña. A iluminarse. O a llenarse de energías. Ay. Realmente. Hoy. Comprendo. Porque. Porque. Siempre. En cada manifestación de Dios. Se ve eso. Porque. El someterte a. A esos sufrimientos. A privaciones. Lograr. Estar. Tan cerca de Dios. Porque. En la metáfora de estar. Más alto. Verdad. Pero también. La montaña es bien mística. Y. A pesar del. Frío. Del hambre. Del cansancio. Y. Falta de comida. O de agua. Muchas veces. Pero. Seguir ahí. Y. Conectarte con. Tu creador. Conectarte con la naturaleza. Con la madre tierra. Con el universo. Como le quieras llamar. La energía creativa. Realmente. Es imposible no bajar iluminado. Es imposible. No. Sentirte. Tocado. Y sentirte. Tan. Humilde. Tan. Reverente. Y. A la vez. Tan. Agradecido. Entonces. Si hay una conexión directa. Entre Dios. Y uno. Una. Montaña. El. El. Puedo. Todas. Ni. No. Lo. El. El. obligar. porque realmente es como la mejor medicina, la mejor salvación que he tenido, pero sí te da la convicción de que sos capaz de sobreponerte a cualquier dolor. Como seres humanos tenemos la capacidad de sobreponernos a cualquier luto, a cualquier crisis, tanto personalmente como colectivamente, tanto como personas, como familias, como comunidades, como sociedad. Somos capaces de sobreponernos y salir adelante. Creo que es el mayor aprendizaje que me ha dado la montaña. Y que la creación es maravillosa y perfecta y que estamos aquí. Dios nos ha puesto aquí porque tenemos una misión. Y como Baha'i sabemos cuál es esa misión. Y agradezco a Dios que me permita decir su nombre en una montaña. Gracias. 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 Gracias.